Continuamos con más información en esta mañana de la radio, hemos hablado ya del programa Adrenaline Pro, una serie de actividades que se van a estar desarrollando en el Autódromo de 9 de Julio, con la responsabilidad, entre otros, del piloto pehuajense Roberto Coco Falcón, y en la última entrevista nos enterábamos que como referente del automovilismo y la conducción femenina, también va a formar parte de este acto Magui Vitale, que ya está en línea. Magui, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, buen día, muchísimas gracias a ustedes por contactarme. Magui, bueno, por supuesto que sí, nos vamos directamente al resultado de las competencias, entendemos perfectamente por qué ha sido convocada, pero digo, ¿cómo llega esta invitación por parte de los creadores de Adrenaline Pro? Sí, a mí me contactó Coco Falcón y Tano Salerno, que bueno, junto a ellos vamos a estar el día sábado, en el circuito de 9 de Julio, con el programa de Adrenaline Pro, ellos me contactan con la idea de que yo sea la parte, bueno, la referente de las mujeres, y me ofrecen probar un Fórmula Renault, mostrándolo más que nada y haciendo referencia a las mujeres en el automovilismo y demás. En realidad la idea es un track day, la gente puede ir con su auto de calle, no se necesita nada más, la idea son un poco de charlas, también va del testé, en el cual se puede dar vueltas como acompañante, y bueno, va a estar, la idea en general es girar, que la gente gire y poder aprender. ¿Qué significa para vos en lo personal esta invitación, esta oportunidad de ser considerada una referente del automovilismo femenino en este caso? No, es una oportunidad única, le agradecí mucho al Tano, a Coco, por tenerme en cuenta, podían tener en cuenta un montón de personas, y bueno, me tuvo en cuenta a mí, así que bueno, muy agradecida con ellos, y nada, disfrutar la experiencia que me van a dar, así que bueno, teníamos justo fecha de karting, pero bueno, vamos a estar el 9 de julio, y veremos qué hacemos el domingo. Bien. Bueno, ustedes ya están compitiendo, tuvieron la oportunidad de regresar a la actividad. No, 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 la primer fecha era este fin de semana que pasó, se nos suspendió, y bueno, justo se junta el fin de semana que viene con Adrenalin Pro, así que bueno, vamos a ver si nos dejan el domingo largar la serie última, ya que el sábado no voy a poder clasificar. Bien. Bueno, ¿cómo ha sido para vos, y aprovecho la oportunidad de tenerte en línea, todo este tiempo sin actividad, sin poder correr, esperando las autorizaciones que se fueron dando de a poco para el regreso de cada una de las actividades? Sí, la verdad que esperaba con muchas ganas el regreso, teníamos todo preparado, nada, en marzo empezó la cuarentena una semana antes de la primer fecha, así que bueno, teníamos todo preparado, si bien ahora para comenzar de nuevo tuvimos que mandar de nuevo el kart y acomodarlo, pero bueno, teníamos todo listo. Este año ibas a seguir participando en la misma categoría, tenías todo preparado para volver de la misma manera que el año anterior? No, comenzábamos en el karting del centro, la verdad que era una experiencia totalmente nueva, otro motor, cubiertas lisas, circuitos nuevos, así que bueno, iba a ser todo nuevo lo que era este año, estuvimos probando y demás, nos había ido bien, pero bueno, justo recibí la invitación de Coco para probar el fórmula, y bueno, es una experiencia totalmente nueva, hace rato que tengo ganas de probar un fórmula, así que bueno. Llegó la oportunidad. Para el karting quedará. Llegó la oportunidad de la manera, creo, menos esperada. No, sí, en medio de todo esto, que bueno, que como siempre digo, Coco se movió un montón, la verdad que está todo muy complicado, conseguir circuitos, organizar todo lo que organizó, así que bueno, es una oportunidad para no desaprovechar. Bien, Maggie, bueno, que sea con todo el éxito la presentación, que puedas dejar ahí bien arriba, esa imagen de la mujer en el automovilismo, las felicitaciones como siempre, porque sabemos el trabajo enorme que venís haciendo desde hace muchísimo tiempo, y además el rendimiento que has tenido en lo competitivo, así que gracias por ser la representante de las mujeres en este evento, y que sea con todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias Andrea, y déjame invitar a todos los peboagenses que se quieran sumar el próximo sábado, el 9 de julio, tan fácil como tener un auto de calle, no se necesita nada más. Y bueno, el que quiera aprender, el que quiera sumar, hay mucha gente que siempre dice, me quiero dar una vuelta en circuito, y bueno, sabemos lo difícil que es armar un auto de carrera y demás, así que ahora nada, solo se necesita el auto de calle. Bien, bien, bueno, echa la invitación y vamos a estar seguramente tratando de cubrir de la mejor manera posible el evento donde también vas a estar presente, y donde hay un montón de oportunidades para que la gente se acerque un poco más al automovilismo. Perfecto, muchísimas gracias Andrea. Gracias a vos, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Maggie Vitale es piloto en karting y fue invitada como referente del automovilismo femenino a la inauguración del programa Adrenaline Pro, que encabezan Roberto Coco Falcón y el Tano Salerno justamente en el Autódromo de 9 de julio. Gracias. Gracias. Gracias.